Hoy en Zona de Leite Online vamos a aprender a preparar una deliciosa quesadilla andina así que acompáñanos en el paso a paso vamos a tener nuestro volcán de harina agregamos la sal, la levadura instantánea incorporamos la leche en polvo y seguido nuestra azúcar refinada con la ayuda de nuestros deditos vamos a tomar nuestros polvos y los vamos a integrar uniformemente vamos a incorporar nuestro huevo batido a continuación la leche condensada y agregamos nuestra agua a temperatura ambiente a continuación incorporamos nuestro aceite vegetal y vamos a cambiar la densidad de nuestros líquidos integrando lo que es la parte interior de nuestro volcán junto con los líquidos una vez hemos cambiado la textura podemos romper nuestro volcán y empezamos a mezclar el resto de nuestros ingredientes secos visualizo lo llevo hacia el centro del volcán y la textura de mis ingredientes van cambiando puedo una vez tengo una mezcla lo más homogénea posible realizar los diferentes tipos de amasado el tiempo promedio de amasado es de 10 minutos aproximadamente una vez desarrollada la red de gluten que se haga nuestra masa lo más lisa posible vamos a dejar reposar una hora aproximadamente ella duplica su tamaño pasado este tiempo desgasificamos y procedemos a dividir en pastones de 100 gramos aproximadamente esta división la vamos a hacer con la ayuda de un cuchillo o un taroco algo bien afilado con un corte limpio en guillotina una vez tenemos cortados nuestros pastones vamos a proceder a bolear con la ayuda de la yema de nuestros dedos y lo vamos a dejar reposar en mesa un promedio de 30 minutos aproximadamente una vez pasado este tiempo de reposo vamos a proceder a desgasificar nuestra masa y con la ayuda del rodillo la vamos a estirar es importante no estirar en exceso porque si queda muy fina no va a tener miga para desarrollar en promedio tiene un ancho de 10 centímetros aproximadamente llevamos a una bandeja previamente engrasada y vamos a dejar reposar una hora mientras en un envase vamos a tener queso rallado, azúcar refinada, nuestra leche condensada y vamos a abrir un huevo completo con la ayuda de una cucharilla vamos a integrar todos nuestros ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea dejamos reposar mientras que termina la fermentación de nuestra masa y al culminar la fermentación vamos a abrir una pequeña cavidad justo en el centro de nuestras masas en la cual vamos a colocar nuestro relleno visualiza, me apoyo con una cucharilla para rellenar nuestras quesadillas y vamos a hornear aproximadamente 30 minutos a 180 grados centígrados o hasta dorar una vez lista podemos amigos proceder a degustar recuerda que los ingredientes de esta preparación lo puedes encontrar en el cajón anexo a este video se despide de ti desde Zona de Leite Online La Chef Yuri Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!